Alejandro Gertz Manero Alfonso Navarrete Prida tras entregar el mando de la Secretaría de Gobernación a su sucesora, Olga Sánchez Cordero. Gertz Manero fungió como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano y Rosario Robles Berlanga, entre 1998-2000, y titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal en la gestión de Vicente Fox, de 2000 a 2004. Política Sedena y Marina entregan mandos no te pierdas, día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO el exsecretario Gobernación, Navarrete Prida, dijo esta madrugada al despedirse, Felicitó a Alejandro Gertz Manero, quien en este momento, hace unos minutos, unas horas, tomó el mando de la Procuraduría General de la República, y a quien de todo corazón le deseo mucho, pero mucho éxito en este gobierno. El encargado de la PGR es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y entre sus encomiendas en materia de seguridad también figura la de Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico en 1976, a través de la Operación Cóndor. Política llega el día cero, AMLO hoy toma el poder cultura tercera llamada de la comunidad artística al gobierno de AMLO. Política llega el día cero, AMLO.